Que bueno que continúa con nosotros en este espacio de contextos en la cultura. Yo soy Martín Martínez Olvera y le invito, le invito para que se quede los próximos 60 minutos en este programa de televisión. Ya nuestro compañero Israel Terrazas Arredondo Islam y nuestro equipo de producción se encuentra en el barrio de San Mateo. Amigos, amigas, señoras y señores, como siempre es un placer saludarles y cuando tenemos noticias buenas, claro, hay que darlas a conocer, se llevó a cabo recientemente el vigésimo primer torneo estatal de charros aquí en esta ciudad capital y claro, en esta ocasión es doblemente el agrado de decir que se llevan esos festejos gracias a la percusión, a la insistencia de un personaje y ese torneo llevó el nombre de don Rafael Azudillo Bello, a quien saludamos gratamente. Me da mucho gusto, Islam, saludarte y más gusto me da que este torneo haya llevado mi nombre, este torneo estatal donde estuvieron presentes todos los charros federados del estado de Guerrero y amigos de a caballo. De veras que me da mucho gusto y que en vida estoy sintiendo ese homenaje. No sé si se ha merecido, pero lo que yo he hecho de la charrería en Guerrero ha sido maravilloso. 25 y 26 de abril 2009 fueron las fechas en que se llevó a cabo este extraordinario evento, la participación de gente de fuera del estado y del interior también del estado. Platíquenos cómo se llevó a cabo este evento. Este evento se convocó a todos los charros del estado de Guerrero para que participaran en este congreso y ellos tuvieron a bien ponerse de acuerdo que este congreso llevará el nombre de Rafael Azudillo Bello. Yo se los agradezco infinitamente a todos ellos, a todos los charros, a todos los hombres de a caballo, porque en Guerrero hablar de charrería es hablar de cultura, hablar de experiencias de raíces tan profundas que guardan nuestro México, porque la charrería en México es maravillosa. Ya sabemos que el origen de este arte se da en Guadalajara, Jalisco y sabemos también que si hurramos más sobre la historia nos confunde quizá porque se habla del mariachi, se habla de la música tradicional, pero don Rafael ya hemos tenido alguna charla por ahí, hablábamos de los charros, de las suertes, el evento como se dio ya de manera física, aquí no es un evento para señoritas, es un evento de hombres bravíos, porque incluso hasta en el rompimiento del listón no se da, aquí se rompe una reata, ¿verdad? La costumbre, la tradición de los charros es de que cuando se inaugura un evento charro tiene que ser a través de una soga, de una reata que se tiene que cortar, no el listón, es para conservar nuestra raíz, nuestra costumbre de lo que es la charrería. Como estar en este barrio tan bravío de San Mateo, qué buena puntada, qué buena idea de poner este programa aquí, donde este barrio se respira pura costumbre, pura tradición, esto es bonito, nosotros no perdemos en la charrería absolutamente nada por estar reglamentado, la charrería está reglamentada y por eso no somos gentes que estamos viviendo en el pasado, porque la charrería está agilizada al momento que estamos viviendo, pero sin perder sus costumbres, sin perder sus tradiciones. Esa es la charrería en México, la que conserva nuestras costumbres, nuestras tradiciones, eso es. Yo invito a todo mundo, a todo mundo que saboree un poquito el deporte de la charrería, charrería de hombres y de mujeres, porque las mujeres también participan con su escaramuza charra. La mujer del charro tiene que ser una mujer que sepa lo que es México, lo que son nuestras costumbres. Gracias por darme la oportunidad de hablar así. Vamos a revivir esos momentos que usted se vio bastante asediado, tanto por damas, por caballeros que querían saludar al homenajeado allá al 25 y el 26. Vimos a personalidades ahí. Quiero decirles que don Rafael tuvo mucha incursión para que este lienzo, el nombre del lienzo... El lienzo charro se llama Darío L. Arrieta Mateos, el nombre de un impulsor de la charrería, de un gobernador, el gobernador de Guerrero y le pusimos el nombre de Darío L. Arrieta Mateos, porque don Darío nos hizo un lienzo charro en la Universidad de Nicolás Catalán, por ahí en las calles de Nicolás Catalán, un tal universidad, nos hizo un lienzo, pero vino otro gobierno y ese terreno se dio a los estudiantes y desapareció. Entonces yo pugné con varios gobiernos, con varios gobiernos y muchísima gente que le gustan los caballos para que hiciera un lienzo charro como es el que tenemos. A usted sí le creemos. Visitamos recientemente la casa de don Rafael, su casa de usted también, y ahí vimos una fotografía con un gobernante en turno y donde Rafael prácticamente le arrancó esta petición, le hizo esta petición más bien y le arrancó que se proyectara este lienzo, ¿verdad? Así fue. Posteriormente nos reunimos con todos los hombres de a caballo, formamos una gran, pero gran asociación de charros, porque fue bastante numerosa, se llamó Los Camperos. Entonces teníamos reuniones cada ocho días y buscábamos un espacio y buscábamos quién nos apadrinara para un lienzo charro, varios gobernadores, hasta que logramos que don Rubén Figueroa Alcocer nos diera la oportunidad de tener este lienzo charro. Nada más que cuestiones políticas, él se fue y dejó a don Ángel Aguirre y don Ángel Aguirre me hizo ese lienzo charro. Amigos, amigas, se dice fácil, son 21 torneos que se han llevado a cabo. Tenemos a la piedra angular de esos eventos, pero vamos a ir a un corte y cuando retornemos tenemos más de esta interesante charla. Retornamos a esta interesante charla con don Rafael Astudillo Bello, quien viene a compartirnos de este extraordinario homenaje del cual fue objeto recientemente, pero vamos a mostrarles al auditorio, vamos a mostrarles al auditorio ese reconocimiento que nos han dado. Reconocimiento, dice, la Asociación de Charros Camperos de Chilpancingo, en su calidad de anfitriones y sede del vigésimo primer campeonato estatal de charrería, ha tenido a bien otorgarle el presente reconocimiento al ciudadano Rafael Astudillo Bello y lo firma el ingeniero Miguel Catalán Leiva, presidente de esta asociación, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, abril 2009. Ahí está, lo estamos compartiendo porque no es fácil, lo decía yo, son 21 torneos y para que esos torneos se hayan llevado a cabo tiene que haber una convocatoria y tiene que haber ese poder enigmático, ¿no?, de atraer a los que se encargan de hacer la charrería. Don Rafael, ¿cuánto tiempo lleva usted? Me decía que fue un legado de su padre. Claro que sí, esto, la mejor herencia que me dejó mi padre es sus amigos de a caballo, que los conservo todavía. Hay algunos que han muerto, pero los conservo. Yo soy el único que conservo la costumbre de mi padre, que es la charrería. Un deporte muy viril, muy bonito. Eso lo traigo desde mucho, muy atrás. He pertenecido a muchísimas asociaciones de charros y todas esas asociaciones de charros me han cobijado bien. Por una razón o por otra me he trasladado de un lugar a otro y estoy en Chilpancingo y ahora que estoy aquí en Chilpancingo, pues estoy en mi casa, haciendo charrería con mis amigos, sin dejar Acapulco, la Costa Grande, la Costa Chica, Iguala, toda la región, Tierra Caliente, todas esas gentes son amigas mías. Todas esas personas son amigas mías. Todas esas personas vienen aquí a Chilpancingo a hacer charrería. Pero eso, eso lo traigo yo desde muy atrás. No es cosa de que hace cuatro o cinco años. No, señor, esto lo traigo desde mucho, desde chico, haciendo charrería. Todas las suertes he realizado y gracias a Dios las he realizado con mucha suerte, porque son suertes las charrerías. Esa es la charrería que he hecho yo. Y sin pensar en un homenaje como este, pensar exclusivamente en hacer deporte. Yo los invito a todos mis amigos, se quiten de estar pensando que un homenaje. Este homenaje se dio porque así lo pensaron mis amigos, no porque lo pedí. Y me siento orgulloso de que de ellos haya nacido, que hagan las cosas sin ninguna razón de que voy a adquirir un galardón. No, señor, como dijo algún gran patriota, yo hice la revolución pero no para adquirir una hacienda. No, señor, yo sigo siendo el mismo de siempre, el mismo charro, el mismo amigo de todos los hombres y de todas las mujeres de Guerrero que les guste la charrería. Sí, señor, así se habla. Vamos a mirar un atento y cordial saludo al buen amigo Cesario, su hermano, que también es un gran amigo, ¿no? Y, por cierto, estuvo por allá, ¿no? Toda la familia estuvo ahí conmigo, gracias a que tengo muy buena relación con todos ellos. Ay, mi sobrino, Héctor Astudillo Flores, que es presidente de Lina Urola, me siento más orgulloso porque si su padre viviera, él hubiera estado conmigo, Héctor Astudillo Bello. Pero estuvo su hijo y le agradezco mucho a él que se haya replegado a los charros porque en su sangre corre algo de charrería, algo de mexicanidad, ese es Héctor Astudillo. Eso es, ahí está, ahí está el buen amigo Héctor, creo que está haciendo un gran trabajo en el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de Los Bravos y, claro, cuenta con el apoyo de la ciudadanía y de los artistas e intelectuales también que se están sumando de manera independiente. Lo que se requiere es que haya armonía, que haya avance, que haya progreso, como dice su lema, ¿no? Claro que sí, Héctor confía mucho en la gente porque es gente del pueblo, está legado totalmente al pueblo, hay que ayudarlo, no porque sea mi sobrino, hay que ayudar a la gente que quiere progresar, que progrese su gente, hay que apoyarlo. Él está en la charrería, en el deporte, donde en todas partes está. Apóyennos, por favor, para que tengamos una ciudad más bonita. Vamos a hacer una remembranza, un recuerdo de lo que describimos en cierta ocasión, también en un programa anterior, sobre el traje de charro, para que a la gente se le quede grabado, que no es tan fácil decir ese traje, hay que tener ciertas reglas, ¿no? En la charrería todo está reglamentado. El traje de charro es algo que nos representa dentro y fuera de México. El que viste un traje de charro, no de mariachi, de charro, tiene que conservar todas las costumbres, todo lo que es el reglamento de charro. Porque si no, pues tendríamos cualquier otra cosa. Deformaríamos el traje de charro. Un sombrero ancho, que sea de pachuca, de media gala, de gran gala, en fin, Jalisco, Cocula, conforme su imagen lo necesite. Un traje de charro con corbata, de moño, cinturón piteado, pantalón ajustado, con botines, es el traje de charro. Igual que la montura, igual que el caballo, igual que las mujeres, también tienen su reglamento para vestir. Aquí en la charrería, es donde se conservan las costumbres, las tradiciones de México. Nuestra cultura, nuestras raíces están ahí. Por eso conservamos esto, con mucho honor, con mucho gallardía, no por machismo, sino por mucha hombría, usamos ese traje de charro. Y al usar el traje de charro, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Es lo más importante. Sí, efectivamente, ahí está la explicación de don Rafael Astudillo Bello. También ahí en su casa vimos unas fotografías con Joan Sebastián. Espero que de alguna u otra manera lo hagamos llegar por acá. Él es amigo mío, yo, Joan Sebastián, amigo y paisano. Nos llevamos muy bien, he estado en su rancho con él. Él ha estado en la casa de ustedes, platicando conmigo de los caballos, por supuesto, de las mujeres, porque él es artista, pero hablar de los caballos, nosotros nos pasamos tiempo completo hablando de los caballos, porque los caballos tienen sus inquietudes, como las gentes. Los caballos hay que entenderlos. A los caballos, como las mujeres, con amor y con cariño se les gana. Por el amor de Dios, los charros somos así. A los caballos y a las mujeres, con amor se les gana. No a golpes, con amorcito. Así decía este Joan Sebastián, y estoy de acuerdo con él. Efectivamente, y claro que ha tenido damas de bomberos. Pero bueno, esa es otra historia. Pues don Rafael, yo me quedo con la felicitación también, de parte de Contextos Cultural, y créanme que eso nos da la seguridad, de que tenemos charro para rato, y tendremos... La mejor de las suertes, la mejor de las suertes, Islán, que seas exitoso, como sigue siendo. Enhorabuena, pues bien, amigos, amigas, señoras y señores, recuerde que este es un programa de artistas e intelectuales. Yo voy nuevamente a un corte, y cuando retornemos, tenemos más de este programa.